Corre por la izquierda Castillón, nace el gol de Godoy Cruz, me pregunto, se mete en el área, lo va a cerrar Facundo Quiroga, penal, 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 penal para Godoy Cruz, Clarito, aceleró Facundo Castillón, fue al piso Quiroga, nunca podía llegar el zaguero, Clarito penal, bien por Díaz, hay penal para Godoy Cruz, sin discusión alguna. Martín, fue molestado, Facundo Quiroga, el primero en el gol. Martín, Ramírez en el penal, Ramírez se quiere reencontrar con la gente con un gol, penal, agazapado en el medio del arco, tiro, gol, 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 de Godoy Cruz el mago, David Ramírez volvió la magia a la bodega, la acomodó abajo contra el palo derecho, cambiazo fue para ese sector, pero la precisión, la justicia, del pie derecho sensible del 10, para poner arriba al expreso, minuto 13 del primer tiempo, en un trámite parejo, pero en el que dominaba Godoy Cruz al menos en las intenciones, el que intentaba llegar, encontró un penal clarísimo en el desborde de Castillón, el penal de Quiroga, la definición sutil del mago, para que explote el Malvinas Argentinas, minuto 13, es el de la mala suerte, Godoy Cruz la tira por la borda, gana el expreso, volvió la magia, un día volvió Ramírez, uno para Godoy Cruz, cero para el boys, el gol de David Arturo Ramírez. El toque sutil de Ramírez al palo izquierdo, para terminar de cerrar lo que Godoy Cruz merecía, la rápida ventaja, en un partido que tiene un equipo intenso, a un Godoy Cruz, totalmente renovado, con la movilidad de los volantes, con la calidad de Ramírez, con la inteligencia de Ovo y la velocidad de Castillón, Godoy Cruz, muy inteligentemente, le gana bien el partido, a uno el boys, y no sabe dónde está parado todavía. El Albo quiere por arriba buscar el empate, el centro que viene corazón del área, cargan varios, Quiroga, gol, Perea, gol, Borguelo, gol, 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 apareció el Memo, Borguelo, o Perea. La verdad, me quedó la duda porque estaban Perea y Borguelo, finalmente el Memo, que pide perdón, justo el Memo. El centro que vino de Rodríguez, la peinó Facundo Quiroga, el autor del penal, la pelota bollando, la empujó Borguelo, contra el palo zurdo de Ibañez, que nada pudo hacer, y duró poco la alegría para Godoy Cruz. Minuto 16, por el Memo Iván Borguelo, uno para Godoy Cruz, uno para el boys, lo empata Albo. Bueno, si había sido antes Valdazo de Agua Fría, imagínese esto, Valdazo de Agua Helada, para un Godoy Cruz que se renovó en algunas cosas, y en otras sigue teniendo los mismos problemas del torneo pasado. Pelota parada, viejos fantasmas que aparecen, la dupla central que no responde, el centro, la baja Quiroga, el rebote, nadie la saca, le queda a Borguelo, remate de media vuelta. Está en muy poquito, cuando el Cruz tiró por la bora todo lo bueno que había hecho para sacar la ventaja. Primera aproximación seria de All Boys, empata el partido.